Bueno, y la fiscal superior Marita Barreto, para variar, sigue hostigando al director de este programa, Carlos Paredes, y le ha enviado esta carta notarial. O sea, la jefa del equipo especial a cargo de investigar al poder se preocupa de manera permanente de lo que se haga en este programa. No es nuestra culpa que hayan 31 denuncias en el proceso de divorcio de su esposo de una forma bastante tóxica, que además nos demuestra la catadura moral que tiene y la forma de actuar que exhibe y que compromete sin duda su accionar como fiscal esos excesos. Ya los vemos en los casos que maneja el más alto nivel y consideramos que no es la más adecuada para cumplir con este rol. Pero en fin, vamos a leer esta carta notarial muy agresiva que nos envía y dice que resulta inexcusable y que usted se rectifique en un plazo de 24 horas de sus diversas afirmaciones falsas, temerarias y difamantes que agravian mi honor, reputación y buen nombre, debiendo ofrecer las disculpas de manera pública en cada uno de los medios propalados. Caso contrario, me veré en la necesidad de iniciar las acciones legales que la ley me faculta, agravios que viene propalando desde el 16 de mayo del 2024, de modo que se ha masificado a través de los medios de comunicación. O sea, la fiscal más poderosa del Perú ahorita, Marita Barreto, amenaza con ella misma tomar acciones legales en contra de un periodista, del director de este programa, Carlos Paredes. Bueno, le vamos a contestar, evidentemente, ¿no? Le vamos a contestar, la fiscal superior provisional, Marita Barreto, la jefaza de FICO, nos envía esta carta, tratando de intimidar, haciendo gala de su poder omnímodo, nos da un plazo de 24 horas. Vea cómo temblamos, vea cómo temblamos, doctora Barreto, como Pedro Castillo, cuando leía su mensaje. Nos aterramos de sus amenazas. No vamos a poder dormir esta noche. Bueno, quiere que pidamos disculpas públicas de rodillas, que nos arrastremos ante su poder, pues no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque todos los reportajes que hemos mostrado aquí en Contracorriente y toda la información que hemos propalado es veraz. Todos estos expedientes, abran la toma. Esto de acá, estos expedientes, son 31 casos de su divorcio. Y aquí hay cosas sumamente complicadas. Ha habido hasta amenazas de muerte en contra de la nueva pareja de su exesposo. Y le dieron las garantías del caso. O sea, una persona que pide garantías en contra del hostigamiento de Marita Barreto. Y aquí está todo documentado. Hemos mostrado las pericias psicológicas suyas, doctora Barreto. Y aquí, la verdad, que el análisis que hacen es preocupante. Y las conclusiones a las que llegan los peritos de psicología son realmente complicadas. Tiene dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas de su manera. Va demasiado lejos. Llevada por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás. Se siente incómoda o desamparada cuando está sola debido a sus temores. Conclusiones. Después de evaluar a Barreto, Rivera, Marita, Sonia, somos de la opinión que presenta. Lúcida, consciente, capacidad intelectual, normal, promedio, con personalidad distriónica, con rasgos dependientes. Sí, de ir demasiado lejos, dice. Ir demasiado lejos, sí. Hostigar a los periodistas como está haciendo aquí es ir demasiado lejos. Es ir demasiado lejos. Aquí está otra pericia psicológica también de estos casos engorrosos, enrevesados. Llenos de cosas que, francamente, aquí no podemos compartir. Pero si ella nos sigue presionando, podemos también conseguir los videos de los tal Valkyrie y todo lo que usted quiera y los mostramos. No hay ningún problema. Siga presionándonos más, doctora. Nosotros tenemos muy buenos contactos en Huancayo. Aquí, ¿qué dicen? Denota ser una persona de temperamento fuerte, poco tolerante a la crítica, desconfiada, exagerada, insegura, en busca de afecto y atención de su medio. Evidencia indicadores psicofisiológicos de ansiedad, como sudoración palmar. Le suda la mano del terror, de los nervios, le suda las manos, cefaleas, le duele la cabeza, insomnio, no puede dormir. Socialmente es comunicativa, busca asumir una conducta directiva. En el área familiar proviene de un hogar desintegrado con relaciones conflictivas con su expareja. En el área sexual se identifica con su rol y género de origen. Después de evaluar a Barreto Rivera, Marita Sonia, somos de la opinión que presenta reacción ansiosa, situacional, personalidad con rasgos histriónicos. ¿No? Dios mío. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero aquí tenemos un pedido que nos ha hecho la Autoridad Nacional de Control. Y nos piden aquí una serie de cosas con las que obviamente vamos a colaborar. Los oficios y solicitudes vía correo, WhatsApp u otros que le hayan sido cursadas por el equipo especial de fiscal contra la corrupción del poder eficó para efectos de solicitarle los archivos originales del audio que sirvieron de fuente para emitir el reportaje de los títulos, palabra de guaracino, etc. Toda la documentación relacionada a la autoridad, la denuncia formulada en su contra por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad debido a su presunta negativa de entregar la información señalada en el punto 1. Claro, por esto ya hay una denuncia que ha hecho Carlos Paredes en contra de la fiscal que lo denunció con una denuncia falsa. Y luego la denominada lavandería académica, estos libros que supuestamente contienen artículos de esta luminaria del derecho penal y sabemos que ya tiene unas notas de pregrado que se ha demorado 11 años en terminar su carrera. Tiene como 7 ciclos con 10 o menos, ya un curso de matemática lo ha jalado 5 veces, es decir, realmente deplorable, pero cuando recibe su maestría le dan suma cum laude, la máxima, el máximo reconocimiento. Y bueno, también nos preguntan que demos información sobre la presunta filtración de información sobre los casos a cargo del equipo especial EFICOP y vamos a tener que cumplir, vamos a tener que cumplir porque ya no podemos proteger más a la fuente, porque ya la fuente se vuelve hostil. Y nosotros tenemos información y tenemos material auditivo, tenemos pruebas, grabaciones, en donde se escucha la voz de Marita Barreto filtrando información de EFICOP. Y obviamente la vamos a entregar, la vamos a entregar a la correspondiente Autoridad Nacional de Control, ¿sí? Para que ellos vean cómo de boca de Marita Barreto se filtra información reservada de EFICOP. ¿Ok? Eso lo vamos a entregar a la Autoridad Nacional de Control y esos audios ustedes lo van a conocer y van a escuchar de boca propia de Marita Barreto como filtra información de EFICOP. Porque ya no podemos proteger más a una fuente hostil, a una fuente que nos quiere destruir, que nos quiere denunciar. Así que eso es lo que se viene, guerra avisada, no mata gente. La próxima semana desde Huancayo también tenemos un reportaje especial sobre Marita Barreto con Karina Aliaga que está indagando una serie de cosas que a usted lo va a dejar más que sorprendido.